Hola, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa de hoy que hacemos con todo el corazón para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en Distrito Emprendedor, el espacio en donde lo tomamos exclusivamente para compartir con los emprendedores de nuestra comunidad. Hoy nos trasladamos de sede y estamos en la Casa de la Cultura. Y vieran cómo se ajusta este escenario con la emprendedora que traemos el día de hoy para todos ustedes. Esa chica, viren, que yo la conocí ya hace como unos cinco o seis años más o menos, por ahí fue que la conocí. La conocí en su faceta de modelo. Sin embargo, aunque era muy, muy joven cuando la conocí, porque todavía sigue siendo muy joven, ya a esa edad tenía su propia academia de baile y estaba en su proceso de formación académica para convertirse en docente. De verdad que para mí es un honor poder traer a este escenario, a esta plataforma, a una mujer encantadora, una chica dulce, como ustedes no tienen idea, hermosa por fuera y por dentro. De verdad que yo desde que la conocí era de mis preferidas y yo no sé si te lo dije, pero ella siempre ha sido de mis preferidas. Y de verdad que espero que ustedes esta noche también puedan endulzarse con la belleza de Stephanie Morales. Steph, bienvenida a este espacio. Ay, Patrick, con esa introducción hasta ganas de llorar me dieron. Ay, qué bueno. Bueno, súper emocionada con esas palabras hasta, bueno, a uno le brilla todo por dentro de saber que lo menos lo que uno hace con mucho esfuerzo llega a otras personas, verdad, y que le digan esas palabras tan bonitas me llena demasiado. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Un espacio que me encanta porque apoyar a los emprendimientos más ahora, verdad, como estamos, es una magia para nosotros, nos ayudan demasiado. Muchísimas gracias por invitarme. Con muchísimo gusto, Steph. Este es tu espacio. Hoy es el espacio de Steph. Y bueno, y en este escenario que ahorita vamos a contarles un poquito cuándo voy a venir por acá. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, vean, qué interesante. Sin querer queriendo la pegamos. La pegaron. Ok, Steph, contémosle un poquito a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. ¿Quién es Stephanie Morales? Bueno, Stephanie Morales Cortés es una mujer que se vio en todo lo que es mi familia, siempre una familia súper empunchada, como dice uno, verdad, trabajando fuerte. Desde ahí me fui criando con ellos y verlos, cómo trabaja tan fuerte y por las cosas que yo quería. A veces con unos niños de todo berrinchudo, verdad, y veo que mi papá siempre súper fuerte, mi mamá trabajando y yo dije, sí, ellos son mi ejemplo, verdad, y empecé igual, trabajando y trabajando y trabajando. Tengo 22 años y trabajo como desde los 15 antes. Empecé trabajando como en escuelas, en los FEAS, verdad, en los festivales de las artes, en actos cívicos, en lo que fuera. Yo sacaba un tiempo del colegio y me iba a las escuelas a ensayarlos y así. Sí. Empezaste a trabajar entonces, como a los 15 años, como coreógrafa. Como coreógrafa, correcto. Steph, pero ¿a dónde aprendiste a bailar? Ahí viene todo. Desde pequeñita yo tenía una grabadora que le llamábamos la Zumba Cocos, verdad, y tenía como unos cuatro años, algo así, yo me ponía ahí a bailar en mi casa, veía todos los programas que hubieran de baile, y siempre me ponía a mi familia, siempre súper bailadora, siempre haciendo sus loqueras, verdad, y yo seguí ahí con ellos, dándoles pelota. Y empecé en la cooperativa de Esparza, venía una venezolana, ahí recibí ballet. Luego de ahí, bueno, aquí en la zona es como muy difícil, verdad, todo esto ha sido bastante difícil que llegue como la cultura de la danza así en serio, pero han habido poquitas academias en la zona que gracias a ellas he podido surgir. Después de la cooperativa pasé a la única academia que había en Esparza, que es Alidans, con Alexia, ahí estuve, estuve bastante tiempo con ella, y después de ahí ya llegué al cole, ya estaba más grande, me pasé para otra academia que vino de San José, como que yo quería más y más, verdad, y ya ellos me iban a talleres a San José con ellos y todo, ellos me brindaron poder darme un grupo, entonces empecé como asistente en Fusión Arte, y de ahí, como yo era de San José, le costaba mucho estar viniendo, entonces me dijo un día, te voy a dar un grupo, ya veo que tenés tu grupito lleno, me lo dio, empecé ya como maestra, ahí como a los 17, algo así. Casi, casi, casi cuando te conocí, una cosa así. Y de ahí, duré con ellos bastantito, cuando tuvieron la sede aquí en Esparza, y ya después de ellas, ya sí le costaba mucho estar viniendo, porque su sede mayor es allá, desamparados. Entonces me dijo, como, oye, voy a tener que cerrar, y yo, ¿y dónde se va a meter toda esta gente? ¿Dónde va a ir a bailar? Y yo dije, pues no. Las mamás me dijeron, Stephanie, la apoyamos. Abres una academia, y yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Pero estoy demasiado joven, no puedo llevar un emprendimiento, un negocio ya tan grande, porque es que no es solo llegar y dar clases, ¿verdad? Exactamente. Todo lo que es administración, lidiar con los papás, que las mensualidades, que ver que estás formando a niños desde pequeñitos, ¿verdad? Que eso es el ejemplo de ellos, y yo decía, estoy demasiado joven, y yo no me la creía, ¿verdad? Yo decía, no. Y las mamás siguieron, siguieron, ya llegó mi mamá y me dijo, si usted lo quiere, la apoyamos. Y dicho y hecho, mis papás me apoyaron, este, mi neyes entonces, mi novio, mi hermana, el mil, ¿verdad? Mi hermana igual, va conmigo ahí, agarrada la mano, mi ombligo ese, y la abrimos la academia. Ya vamos a cumplir este año, el primero de diciembre, cuatro años de tener la academia. Por eso les dije que cuando yo la conocí, como que recién por ahí andaba. Sí, fue un recorrido bastante fuerte, pero me ha ayudado un montón, este, Stephanie, no, no soy de darme por vencida, ¿verdad? Y aunque hubieran pocas academias aquí en Esparza, yo trataba de ir a talleres en San José, a donde fuera, seminarios, mi mamá siempre. Ella, yo le digo que en cualquier momento yo no puedo, me enfermo, ella da las clases. Ella da las clases. Porque ella, estoy en la casa cuando, pum, me llega. O sea, Stephanie, léase esto. Y son, digamos, material que me manda. Entonces, también estudio mucho ese material, lo que ella me mande. Todo para ir formándose. Poco a poco. Vean qué interesante, de verdad, cómo, pues, igual las circunstancias te fueron, ¿verdad? Llevando, te fueron abrillando. Pero sobre todo, acá, dos cosas muy, pero muy rescatables, Steph. Primero, el apoyo de tu familia. Y sobre todo, la valentía de ser tan joven y asumir el reto de ya abrir la academia. Más adelantito, en el próximo segmento, nos vamos a meter más de lleno, ¿verdad? En lo que ha sido este proceso de la academia. Steph, además de bailarina, también sos docente, ¿cierto? También soy docente. Y como te dije, ¿verdad? Empecé desde muy joven, dando clases en las escuelas y todo. Y yo decía, no soy tan mala. Porque yo veía que los niños me querían un montón, ¿verdad? Cuando me veían, niña, y veía la niña. Y yo sentía como ese cariño. Pero nunca me dije, voy a ser docente. Yo seguí en el colegio estudiando y todo. Me acuerdo, llegué a quinto y yo no sabía ni qué quería hacer. Nada. En ese entonces, cuando estaba en quinto, estuve con Cineasoto. Estaba aprendiendo folclor. Fuimos a un festival. Llegando al festival, dieron las notas de ya si quién pasó a quién no. Y llegué de última porque venía aterrizando el avión. Y yo, Dios mío, yo no sé si voy a pasar, si me gradué. Eso que llego, está aquella filota, ¿verdad? Y dicen, solo cinco no pasaron. Y yo, ay, yo era la última. Yo veía que todo el mundo pasaba diciendo que sí pasaba. Y yo, ay, Dios, aquí estamos los cinco últimos, decía yo. Pero llegué, pasé y yo dije, bueno, ahora sí. Ya me gradué y ahora qué quiero hacer. Y de necia dije, medicina. Claro, yo quería estudiar terapia ocupacional, algo con la salud. Y me fui para San José. Hice que mis papás me matricularan, sacara carnet. Casi que me compran los libros y todo. Y yo dije, ¿eso es lo que yo voy a hacer? Punto. Dejé al lado todo mi vida de que iba a las escuelas a bailar, a hacer coreografías y todo. Dije, no, no, voy a irme para el otro lado. Llegué, una noche salí y yo dije, Dios, esta carrera es demasiado cara. Yo no soy familia de un millonario. Mi papá es chofer de bus con mucho orgullo. Mi mamá trabaja en la casa. Y yo dije, ¿cómo yo los voy a hacer pagar tanta plata? Pero ya te habían matriculado. Y ya me habían ido a matricular. Pero nos dieron la opción de todavía, porque mi mamá le dijo, como, muchacho, la voy a matricular. Mi mamá algo tenía esa intuición de madre, ¿verdad? Y me dijo, esperemos un momentito. Y el muchacho le dijo, como, sí, matricula y todo para que reserve el espacio, pero luego viene y cancela a esta cuenta. Y mi mamá, sí, está bien. Todo lo hizo Dios siempre, ¿verdad? Y salí, yo la vi a ella haciendo cuentas y todo. Y yo dije, no, eso es una ingratitud. Por más que yo quiera, es un berrinche mío, decía. No, no. Y un cuatrimestre en depresión. ¿En serio? Dije, no sé qué estudiar. Yo lloraba todos los días. Veía a mis compañeros metidos en la universidad y yo no sabía qué hacer. Yo seguí. ¿Ese cuatrimestre, entonces, te matricularon? ¿Lo congelaste porque no fuiste a clase? Ajá. Ni fui. Me tenía la cita con la psicóloga, que siempre hacen como al principio. No fui. Sí, la parte vocacional para buscarte. Ajá, no hice nada. Dije que ya no iba a ir. Salí de mi cuarto y dije, mami, yo ya no quiero estudiar eso. Mi mamá seguro por dentro decía, gracias, señor. Y por fuera me decía, pero mi amor, ¿en serio? Y yo, sí, sí, mami, no, tranquila, no, no quiero estudiarlo. No sé ni qué quiero estudiar. Y yo dije, gracias a Dios que tomé esa decisión porque esa no era mi vida. Sinceramente, mi vida es otra. Y quedarme aquí fue otra cosa. Ya me quedé en esparce igual. Me dice mi mamá un día, salió del cuarto y me dice, Stephanie, pero ¿por qué no pones un toque de tus piezas y ves que sos muy buena con los niños? Que los niños tienes como esa conexión con ellos. ¿Por qué no estudias para ser docente? Y yo, uy, no, mami, yo no me veo dando clases a chiquitos jamás. Estefani, ¿eso es lo que haces? Y yo, bueno, me vine resignada, ¿verdad? Para la universidad, a la UAH y me matriculé preescolar. Y dije, bueno, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y preescolar con los más chiquititos. Y preescolar con los más chiquititos. Siempre arriesgada. Ajá. Y estuve que como casi un año, cuando se vino lo del certamen Miss Pacífico, llegó un amigo y me dijo, te vas a meter y punto. Y yo, ay, Dios mío, yo está bien. Y nos fuimos. El mismo amigo que tenemos en común. Creo que sí. Sí. Chan, un saludo para vos, te queremos mucho. Ah, bueno, Chan fue el de los organizadores, era otro amigo. Ah, ok, entonces no eres Chan. No, no eres Chan. Pero igual le mandamos un saludo. Ahí fue donde lo conocí. Y ahí me metí, ¿verdad? Y fue, bueno, otra gran oportunidad que la vida me dio, porque gracias a ese certamen, me dieron toda la carrera gratis en la Castro Carazo, que estoy súper agradecida con la Castro Carazo, en serio. Les mando un súper abrazo, porque ellos me dieron una beca del 100, por haber quedado entre las tres. Y así fue como saqué mi carrera, ya casi ya estoy terminando. Ya la carrera de preescolar, y ahí comencé ya mi vida, ya trabajo también en el Santa Sofía, y ha sido un sub y baja. Primero decía, Dios, yo, esto no es lo mío, decía, ¿por qué me metí aquí? Pero ya después ver a los niños donde llegan, y la mamá me llama como, niña, muchísimas gracias que aprendió tal cosa, que gracias, usted ya está comiendo. Mínimas cosas, yo digo, es algo que lo llena a uno bastante, poder ayudar. Ayudar a los niños que vienen desde más chiquititos, que son la semilla del país, del mundo, empezar a levantarlos es una experiencia súper linda. Entonces, sí, tomo una buena decisión. De verdad que, cómo la vida, de verdad, lo va llevando a uno muchas veces, por esos caminos que uno dice, medio sinciertos, ¿verdad? Y al final de cuentas uno tal vez al principio se siente súper abrumado, pero después te vas dando cuenta cómo todo se va alineando. Y qué bonito también escucharte, por ejemplo, hablar de que gracias a un certamen de belleza, y lo digo así porque es algo que lamentablemente a veces se estigmatiza mucho. Sí, sí, ¿verdad? Y gracias a eso, vos ganaste una beca, y eso te permitió literalmente, casi que trazar tu línea de futuro, o sea, tu línea de futuro, o sea, tu línea de vida ya la tenés lista. Ya la tenías, sí. Prácticamente. Steph, ¿cuánto te falta para terminar ya? Salgo ese cuatri. ¿Ah, en serio? Ya estoy terminando, estoy loquísima, tengo miles de trabajos. O sea, si hubieras sido por el cuatri que pasaste en depresión, ya hubieras terminado. Ya hubiera terminado. No, no, pero me ayudó a estar en depresión, para centrar mi cabeza y ya, llegar al punto. Y qué importante también la figura de tu mamá, ¿verdad? Sí, bueno. Esa figura de tu mamá, ¿verdad? Que por lo que he estado escuchando, es casi que, bueno, si tu hermana puede ser tu mano izquierda, tu mamá es tu mano derecha, y tu papá es el que te sostiene atrás. El que me va moviendo, sí. Exacto. Mi papá siempre nos dice, todo es gracias a su mamá, pero no, es gracias a los dos. Pero, en ese sentido, es que mi papá allí trabaja todo el día, solo a veces como una vez al mes tiene libre. Entonces, ¿y quién pasa en la casa? Mi mamá. Entonces, ella es la que siempre, es como, Stephanie no haga tal cosa, no lo hice, no le hice caso, pum, y yo, sí, mami, tenías razón. Pero ella es la que siempre, siempre ha estado ahí, diciéndome todo. Y ahí va mi hermana también, que es menor, casi cinco años, menor que yo, pero parece como, casi igual, parecemos gemelas. Y así con mi mamá, todo el mundo dice que es igual que yo también, entonces, somos ahí unas trillizas. Vean, de verdad, qué interesante. Les dije que Stephanie es una mujer encantadora, o sea, Stephanie, de verdad que es muy, muy dulce, y aparte de eso, es increíble, de verdad, les digo, el carisma que ella tiene. Y esta mujer, cuando pasa su faceta de bailarina, les aseguro que se transforma, esa dulzura se queda a un ladito y sale esa mujer empoderada en un escenario. No se despegue de ese programa de Distrito Emprendedor, ya casi regresamos para que conozcamos ahora sí el gran emprendimiento de Stephanie, ese bebé que ya tiene cuatro años, ya casi volvemos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez, les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Gracias por continuar con nosotros en esta noche de baile, es una noche de baile realmente, estamos compartiendo ese programa de Distrito Emprendedor con una gran amiga en realidad, con una mujer en la que de verdad que a mí ella me encanta, ella irradia mucha luz, es que eso es, ella irradia mucha energía. Estamos con Stephanie Morales, ya conocimos a Steph, ahora conozcamos al bebé de Steph que tiene 4 años ya. 4 añotes ya, ni yo me lo creo. Presentémosle a la comunidad de Distrito Emprendedor a tu bebé. Bueno, mi emprendimiento, ¿verdad? Se llama Next Step Dance Studios y empezó como un sueño y ahorita iba subiendo, que le doy gracias a Dios en serio, que me ayuda día con día a seguir. Este ya, como les digo, ya hemos 4 años, ahorita el 1 de diciembre cumplimos 4 años y aquí, en este lugar donde estamos, vamos a celebrar nuestro show de fin de año, que va a ser el 3 y el 4 de diciembre, por si quieren venir. Ay, ya saben, la primicia, esta es la primicia. Y esperamos ahí tener unas sorpresas porque vamos a estar de aniversario. Stephanie, empezaste prácticamente como a los 17 años, por ahí. Nos contabas más o menos cuáles fueron esos orígenes o qué te llevó, ¿verdad? A crear la academia, pero ¿cuáles fueron esos principales retos a los que Stephanie tuvo que hacerle frente siendo joven? Todavía era menor de edad, siendo tan joven y ante esa gran montaña de lo que es un emprendimiento. Entonces, que a veces creo que la palabra se minimiza o tal vez la gente dice, ah, es que es un emprendimiento, pero creo que solo los que estamos de este lado sabemos el gran tamaño que tiene esa palabra. Y para ser una chica de 17 años que iba a asumir ese reto, ¿cuáles fueron esos principales retos a los que Stephanie se tuvo que enfrentar? Dí el querer, ¿verdad? Donde yo dije, donde yo veía que todo el mundo confiaba en mí, ahora es la academia, yo confío en usted, yo voy a mandar a mis hijos y todo, la confianza que toda mi familia me dio ese apoyo, ¿verdad? Yo dije, sí, tengo que confiar también en mí y en lo que yo sé y ¡pum!, ¿verdad? Pero el primer obstáculo, el dinero, ¿verdad? Empezar a trabajar fuerte, ¿verdad? Ya aparecieron ángeles increíbles por todo lado, porque cada vez que yo iba, había un ángel, que el señor del alquiler, que consuelo que te ayude, ¿verdad? En que te doy unos meses a poner, arreglar aquí, después arreglamos, todo eso porque, como decís, la gente me veía joven y gracias a Dios me quisieron ayudar un montón. Entonces, todo el mundo llegaba como a darme la mano, a darme la mano y fue increíble todo eso que tuve en el camino, todos esos personas que me ayudaron. Empecé en un local pequeñito, el señor me ayudó igual, remodélelo, ya al fin, cuando ya esté todo listo, empezamos con las mensualidades y todo y comencé, comencé como con, ¿qué? 10 niños, algo así. Y cuando vi que ya habían, no sé, como más de 40, algo así, no cabíamos y yo dije, bueno, a buscar a otro lado, ¿verdad? Estuvimos un año ahí apenas y apareció otro ángel, es donde estoy ahorita y él igual, él me dijo, Stephanie, tranquila, remodele, luego vemos cómo nos arreglamos, yo la apoyo aquí y allá y comenzamos otra vez. Y seguimos ahí y ahora es ahí donde estamos, igual Dios se nos está haciendo pequeño, estoy viendo si de hecho le alquilo un poco más para atrás, que tiene como otros espacios atrás, se alquilo para hacerlo un poco más extensa la academia y tener como varios estudios, porque es arriba, abajo y atrás hay otro, entonces ya tenemos arriba y abajo, queremos poner atrás también, entonces para hacerlo más grande, gracias a Dios, como te digo, los ángeles siempre aparecen cuando, si uno empieza a hacer las cosas bien, ¿verdad? Que usted empieza a marchar bien, ahí van apareciendo las personas para ayudarte. Stephanie, ¿cómo te fue con los procesos de escritorio? Permisos, el tema de las patentes, el tema de la facturación, porque, es que vamos a ver, yo quiero que tal vez la gente visualice esto, cuando vos empezaste en este proceso tenías 17 años, o sea, a los 17 años hay muchos jóvenes que ni siquiera saben lo que es tributación directa, ¿verdad? O sea, no saben lo que es el proceso de ir a sacar un permiso en la municipalidad para abrir un local, entonces... Ay, terrible es eso. Exacto, o sea, imagínense si para nosotros a veces es así, ya todos viejones, ¿verdad? Tenemos que andar en esas vueltas, ahora una persona tan joven... Ay, cuando yo llegaba y yo no sabía ni qué decir, yo, buenas, el permiso, papel, no sabía ni qué decir, ¿verdad? Yo, ay, Dios mío, mi mamá me la agarraba antes de irme para la casa. Decir eso y eso, yo iba todo el camino diciendo lo que tenía que decir, porque yo decía, Dios, la vida adulta es algo que uno desea otra vez volver abajo, ¿verdad? Es muy lindo y todo, usted empieza a formar sus sueños, ¿verdad? Pero es bastante difícil la vida adulta tener que los pagos... Bueno, el agua y la luz es algo básico, lo más rápido que usted puede hacer, pero que la patente, ahora lo que viene, ¿verdad? El ministerio, hacienda, todo, todo eso, es cosa difícil, tener que llevar un orden, todo eso, bueno, por dicho, ahí está mi mamá, que fue la que me empezó ayudando, ella me dijo, no, no, ya yo te ayudo con todo eso, ahora que, bueno, que ya, ahorita, ya me casé, ya fúchale, ¿verdad? Ya usted está grande, empiece a ver cómo le pone a hacer las cosas, pero ella fue la primera que me ayudó a hacer todo este proceso de ya la parte, ya las partes legales son bastantes... Y la parte administrativa. A las partes administrativas que ella, y que no es que nada más, ah, sí, sí, me pagas y ya, no, es que tienes que llevar todo en orden, porque ya con solo algo que se te descontrole o no le puedes pagar a alguien que no salió para la luz, que no salió, entonces es una administración para que el negocio vaya surgiendo y tiene que estar bien administrado. Entonces mi mamá me ayudó mucho en esa parte, ella me iba enseñando y todo, y juntas empezamos, puro pleito, ¿verdad? Puro pleito, porque que yo te dije que apuntaras, que tal día no apuntaste, y yo, mami, perdóname, es que se me olvidó. Pero todo eso fue al principio bastante rudo, pero ya como que llevamos sobre ruedas, entonces ha sido bastante fácil, gracias a Dios, todos los permisos en orden, todo en orden, y siempre la municipalidad de Esparza nos está apoyando, digamos, ayudando mucho, llamándonos y todo, porque sabemos que siempre vamos en orden, entonces siempre nos ayudan, nos mandan a llamar para alguna presentación o algo así. No, y todo esto, Stephanie, de verdad que es muy importante traerlo a ese tipo de programas, porque muchas veces pensamos que los emprendimientos sí nacen de manera informal, o sea, todo nace así, pero no podemos quedarnos ahí. Para que marche bien hay que ir con la ley, si no vas con la ley y ahí empiezas mal, entonces tienes que tener todo correcto para ir bien, ¿verdad? Exactamente, y sobre todo tal vez que algunas personas dirán, ah, pero es que es una academia de baile, tal vez no necesita tanto. No, yo pensaba también lo mismo, pero con solo que acá, que por tener música, todo, en la parte del régimen ya con Hacienda, no estás en el régimen bajo, más bien estás en un régimen alevado y todo, entonces es difícil. Exactamente, entonces, y vean que, vean, deberá, o sea, yo quiero traer eso, deberá muy, a rescatarlo, porque considerando, y vuelvo a apuntarlo, o sea, considerando que empezaste muy, muy joven, trataste siempre de que las cosas se dieran en regla, se dieran a como debe de ser y como lo dijiste, Stephanie, creo que esa también puede ser uno de los secretos del éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te has logrado, te has logrado mantenerte durante cuatro años, que no es fácil. Y un año que tuvimos que cerrar. Ya, y ya vamos a entrar a eso, ya, de hecho, ya te iba a preguntar, ¿cómo les fue 2020? Ay, 2020. Marzo, exactamente así, 6 de marzo del 2020, cuando sale el primer caso COVID. Ay, sí, fue terrible, en serio, este, bueno, de hecho, como dos días antes, literal, creo que fueron dos días antes de, de salir de, de que nos mandaran ya para la casa de fijo, dos días antes me llamaron donde estoy trabajando y me dijeron, ocupamos una maestra de presecolar y yo, yo voy, ¿verdad? Y dos días después nos mandaron para la casa. Te mandaron para la casa. No pude ni conocer a los chiquitos, los conocí por el, por el Zoom, fue terrible, pero gracias a Dios, porque tuve que cerrar la academia. Entonces, ya por lo menos tenía algo ahí. Tenías el trabajo. Porque tuve que cerrar la academia del todo. Igual, nos fuimos para clases virtuales. Al principio, todos los meses con clases virtuales, todo empieza súper bonito, ¿verdad? Todo el mundo era algo nuevo. Ay, clases por línea, ¿verdad? Entonces, y todo el mundo quería. Después de que dos meses, tres meses, ya nadie quería. Ya nadie se conectaba. No, teacher, a mí no me gusta recibir clases así. No entiendo, es muy complicado, no me gusta, o sea, no tengo campo en mi casa. Entonces, amoldarse a todo eso fue algo difícil. Se tuve que volver a entregar el local, porque no se podía estar pagando algo que no estabas ocupando, ¿verdad? Entonces, devolver todo en mi casa parecía. Aquella bodega, ¿verdad? La sala de mi casa con aquel montón de piso, el que usamos, el piso de lámina, el aire, todo, todo, todo ahí en mi casa. Mi mamá decía, Dios, no tengo casa. Todo estaba en mi casa, todos los implementos en mi casa. Entonces, fue un año bastante, bastante duro. Y, bueno, cuando me dijeron, tenés que cerrar la academia, bueno, lloré como nunca. Yo traté de hacérmela fuerte, pero, Patri, no pude. Yo lloraba un montón porque estábamos en el año. En serio, yo decía, este es mi año. 2019 fue mi año porque habíamos ganado bastantes competencias. La academia, sin mentir, te iba a llegar a 100 estudiantes. ¡Wow! Entonces, yo dije, este es el otro año, vamos. La reviento, ¿verdad? La reviento. Como todo, ¿verdad? Tiene donde usted está más alto y usted cree que está aquí arriba, ¡pum! Vas para abajo. Siempre pasa. Siempre eso yo he notado que pasa. Cuando estás arriba, en algún momento vas a bajar y tenés que poner la mente fresca, firme y todo, cabeza en alto, porque tenés que volver a levantarte. Y hasta este año, en enero, volvimos otra vez a levantarnos después de clases virtuales, que a veces les daba talleres, a veces hasta cosas gratis para no perder la academia, ¿verdad? Sí, para mantener a los estudiantes. Ajá, que fotos, que cosillas, que hagan tal cosa en su casa para subirlo, para que del todo no se muriera. Y ya este año, volver a comenzar, volvimos a comenzar, más bien como con 20, algo así, ya ahorita estamos como en 40 y algo, pero sí ha sido bastante difícil. Volver a empezar de cero, Jay, otra vez. Eso te iba a decir, prácticamente que es como volver a tus orígenes. Volver de cero. Nada más que con un poquito más de experiencia, digamos. Pero, Stephanie, nos contabas sobre esa experiencia, ¿verdad?, de dar clases virtuales. Sobre todo, quedémonos en la parte del baile. Ay, sí, porque ni les digo la de docente, ¿verdad? De eso vamos a hablar ahorita. Este es, pero, es que yo no sé, digamos, yo trato de imaginarme, por ejemplo, una clase de baile, por ejemplo, no sé, un breakdance, por ejemplo, virtual. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Porque igual la virtualidad nos agarró por sorpresa a todos. Pero, en el caso de ustedes, ¿cómo le das clases virtuales a una niña o a un niño de baile? Vieras que fue, la tecnología no es mi fuerte, no me gusta para nada la tecnología, pero, Jay, tener que aprender, primero que todo. Y, empecé, sacaba una mesa afuera en el corredor de mi casa, ponía la compu, parlantes y todo. Cuando era con las bebés, Jay, como estábamos en la casa, sentía que era más fácil, le pedía que peluches, que juguetes, trataba como de jugar para llamar la atención de ellas. Y, así, pude dar las clases de las bebés súper bien. Las más grandes, ya un poquito más centradas y todo. Llegué al punto hasta regalarles a veces clases a las mamás, que, como, Jay, estaban en la casa, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sí, estábamos en cuarentena. Y, Jay, sin hacer nada, vamos a hacer ejercicios, agarren botellas, llénenlas de agua, agarren una silla y nos poníamos a hacer ejercicios. Entonces, fue muy divertido, la verdad, a mí me gustó mucho esa parte, pero ya después ya se vuelve tedioso del querer poder llegar, que el calor humano, ¿verdad?, es increíble. La energía, cuando usted llega a un lugar y llega a alguien, usted la siente, en serio. Entonces, las clases de urbano, que son las que yo casi siempre doy, éramos, tenía que abrir dos grupos porque éramos como 20 restos en un espacio. Y que ahora no se puede hacer eso es terrible, ¿verdad? Entonces, cuando hacíamos eso, aquel montón y bailábamos todos con aquella energía, sudados, no podíamos sentir eso. Entonces, ellos estaban acostumbrados a la pelota, ¿verdad? Y tener que estar en la casa, que se distraen, entonces sí fue bastante difícil. Buscaba métodos por todo lado para llamarles la atención y todo. Y así duramos como unos casi tres meses. Y ya después ahí era como más difícil, pero que uno, que el otro, que entonces los grupitos se reducían. Entonces, lo que hacíamos era como hacer retos. Como nos grabamos haciendo algo, los retamos. Mándenos desde su casa al reto. Entonces, ahí como que para seguir. Sí, porque igual me imagino, por ejemplo, el tema de corrección de posturas también. O sea, ¿cómo corregirse una postura virtualmente? Y me imagino que igual ahí tenía que existir mucho el apoyo también de los papás. Exactamente, para estar ahí en el momento, por ejemplo, que estaban recibiendo la clase. Me imagino, no sé qué les decía. Tal vez el pie no es así, el brazo no es así, la espalda no va así, la cabeza va así. Entonces, me imagino yo que los papás eran los que les colaboraban. No, Patri, y que no les puedes pedir a ellos exigir que pongan algo más bueno, ¿verdad? Porque a veces eran con el celular. Entonces, lo ponían ahí, se le veía a veces solo eso, no se le veía la cabeza, se le... Era, fue terrible. Sí, me imagino que sí. Y yo creo que ustedes también en casa están igual que yo, imaginándose. Todas las peripecias que pasaron estos chicos recibiendo clases. Hasta un festival hicimos. Sí, de hecho ya vamos a hablar de eso. Porque yo vi muchísimos retos, incluso ganaron competencias virtuales. Competencias virtuales. ¿Ven? Yo la sigo a ella en Red también. Entonces, ya casi regresamos para que conozcamos un poquito más sobre la Academia de Baile de Steph. Y ya nos vamos a meter también de lleno a conocer un poquito su faceta como docente y como esposa. Ya casi venimos a contarles eso. No se despeguen, volvemos en 30 segundos. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Y nosotros continuamos contando la historia de Stephanie Morales Cortés. Stephanie Morales Cortés, como les decía al principio, su faceta de modelo, su faceta como bailarina, que no les he contado, pero ya casi le voy a preguntar. Estuvo también en los formatos de Dancing with the Stars. Además de eso, su faceta como empresaria, propietaria de una academia de baile ya con 4 años, docente y ya casi también nos vamos a meter a chismear un poquito más en su vida personal, porque a los 22 años ya se nos casó. Está recién casada, así recién casadita. Recién salida del horno. Recién sacadita del horno y al esposo lo tengo allá con los ojos encima también. Estefani, nos contabas en el segmento anterior, bueno, todo lo que pasaron ustedes con el tema del COVID, todas las peripecias con temas de clases virtuales, pero antes de irnos, les dije a ustedes, a pesar de estar en pandemia, la academia ganó ciertos concursos virtuales que se hicieron a nivel nacional. ¿Cómo fue la preparación de estas chicas igual de manera virtual? Sí, fue bastante riesgoso porque tenía que ser en el correr de mi casa y el piso cerámica, ¿verdad? Yo, Dios mío, eso no me gusta para nada, pero así nos la jugamos. Empezamos ahí a ensayar, los que hacían era como un día cada una, ¿verdad? Aquello con aquella careta, mascarilla y todo, ¿verdad? Porque uno ni sabía cómo. Y veníamos empezando, uno le tenía pavor, ¿verdad? Entonces, así empezamos a ensayar, ensayar, se llevé como unas siete, fuimos dos veces a competencias nacionales, después pasamos a otra ya mundial y todo, y en el salón de donde la abuelita de José, que ellos tienen todo lo de la música y todo eso, ahí tienen un espacio, entonces me acomodaron todo, ¿verdad? Tela, luces, teníamos todo así, entonces se hacía un escenario y se veía súper bien, entonces empezamos con las competencias y en las dos competencias nacionales quedamos entre los primeros tres lugares. ¡Wow! Fue increíble, ¿verdad? Se fue demasiado emocionante, llenó a las chicas otra vez de vida, de querer volver a bailar porque estaban súper, ya para acá, así, tristes de no poder hacer nada y que volvieron otra vez y de un solo ganando, ellos se emocionaron un montón. Y pasamos a la competencia mundial y fue increíble quedar entre los primeros diez lugares contra todo el mundo, fue una experiencia increíble, en serio, nos llenamos otra vez y dijimos, no, esto de la pandemia sí nos vino a saber que hay que cuidarnos bastante de la parte de la salud y que no es jugando la cosa, pero también sí hay más que eso, no hay que quedarnos en la casa de ahí con miedo y todo porque yo sé que mucha gente eso lo mandó con mucha depresión, ansiedad, bueno a mí me dio mucha ansiedad, pero no, salimos adelante y eso nos vino a ayudar bastante, la competencia All Dance, bueno hasta ahorita, hace poquito, el mes pasado si no me equivoco, nos mandaron hasta un reconocimiento por seguir en constante formación aparte de todo esto que se vino, ¿verdad? Entonces sí ha sido bastante increíble. Stephanie, ¿cómo ha sido la experiencia de Dancing with the Stars? Porque estuviste todavía creo que el año pasado, ¿verdad? Que también estuvieron con pandemia. El antepasado fue. El antepasado, creo. En el 2019 fue. En el 2019 fue que salí. Ah, ok. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque eso es producciones de otro nivel. Sí, fue increíble, en serio. Primero, ¿cómo llegaste hasta ahí? Sí, verás que tengo un amigo, se llama Abdiel, él siempre, casi ni hablamos ni nada, pero ese amigo con que casi no hables cuando te lo conoces, lo volvés a hablar otra vez, viene la amistad, ¿verdad? Y siempre me ha metido en dos enrollos ya. Una vez que fui a México, a una convención, bastante bonita, en el 2016, él fue el que me dijo, andaste a audición, tuve que audicionar, wow, con todo el país, éramos 460 y resto, y solo íbamos 10. Y mi hermana y yo quedamos en esos 10, tuvimos que hacer audiciones de audiciones, y él fue el que me metió. Y después de ahí, ese año, me llega un mensaje y me dice, Sef, manda el currículo. Y yo, ay, jamás, el Dancing with the Star, le decía yo, ¿cómo voy a entrar? Mandalo. Llegué, lo mandé, ¿verdad? Cuando, pum, a los días, un mensaje de los productores, ¿verdad? Y yo, ay, Dios, yo, esto es un estado para decirte. Cuando veo el mensaje, ya sí, era todo, ¿verdad? Yo, Dios mío, wow, era, fue increíble, ¿verdad? Ya fui, y las chicas que siempre están, ellas con su súper experiencia, ellas siempre han estado súper acogedores, ellas súper lindas, me llamaron, como, ay, eso es la nueva, ¿verdad? Y ya empecé a ensayar con años, en la primera vez salí con Rosalinda, la casa de Rosalinda, ¿verdad? Con Javier, y ya pasó esa gala, y yo dije, bueno, fue suerte, ¿verdad? Viví la experiencia. La experiencia fue la primera, la primera vez, y cuando a los días, pum, otra vez me meten en el grupo, y yo, wow, gala final, Stephanie, vengase otra vez, y yo, qué increíble, ya fui a la gala final, y ya al final, que nos sacaron también a nosotros afuera, fue súper lindo. Bueno, una experiencia que desearía volver a vivir, en serio, estoy esperando que ojalá ya pase la pandemia, que ellos puedan hacer todo eso otra vez, porque Dancing sí se tuvo que retrasar bastante, porque ahí sí es más personas trabajando, ¿verdad? Entonces, y espero que otra vez lo puedan volver a hacer, y volver a mandar currícula, a ver si puedo volver a ingresar, porque es una experiencia muy bonita, esa adrenalina del uno, dos, en vivo, y ya de un solo ponerse a bailar, bueno, fue súper lindo. Y qué, o sea, qué importante eso para tu currículum también, y sobre todo para la academia, porque vamos a ver, Stephanie es la cara principal de la academia. Vieras que cuando empecé a salir, ¿verdad? Salía ya del programa, agarraba el teléfono, y aquel montón de mensajes de los chiquillos, donde le agarraban el tícher, te estoy viendo, y cuando llegué a la academia, llegaban, tícher, es que yo quiero también salir ahí, yo quiero ser como vos, Entonces, todo eso es súper lindo, en serio. Ellos de llegar y saber que tengo minimis así, ¿verdad? Y que me dicen, es que tícher, mira cómo vine hoy, y ya, yo me empiezo a ver, la verdad, y ando con una cola como la tuya, O ando en moño, o ando con el pelo suelto, ¿verdad? Y vienen top, y entonces hay que cuidarse un montón también, ¿verdad? Porque ellas quieren ser, quieren ser como yo. ¿Cómo vos? Quieren ser como yo. Antes yo lo veía en mi hermana, pero ya creció y ya tiene su imagen, ¿verdad? Pero ellas están creciendo, y ellas quieren ser como yo, todas quieren ser como yo. Las mamás empiezan, ¡qué fea, Stephanie! Véala, ¿dónde vas, Stephanie? Y ellas se pelean de que alguien hable mal de mí. Eso es súper lindo, es de serio. Entonces, eso me ayudó bastante. Ellas creen un montón más en uno, ¿verdad? De ya, de verte, porque, dije, uno ya en la academia es como dar clases y casi no salen más nada, ¿verdad? O sea, me he vuelto como más solo clases, clases y clases, pero, bueno, el año de la pandemia también competí, me dije, voy a competir, nunca había salido en competencias así, y competí, quedé en primero y en segundo. Y entonces ellas más emocionadas, o sea, mi teacher también está compitiendo, y esas veces en dancing, ellas se pusieron loquísimas. O sea, se pone uno loco cuando las ve que las conoce, uno viendo el programa y ve esa cara, y yo, esto es Stephanie, ¿qué está haciendo Stephanie en dancing? Sí, o sea, y uno, en realidad, o sea, uno se enorgullece muchísimo, o sea, de verlas ahí, precisamente, bueno, ya uno las conoce de más atrás, ¿verdad? De tiempo atrás, y de verdad que uno verlas, cómo van logrando ciertas etapas, y vamos a ver, o sea, llegar a dancing en este momento, bueno, y no tenemos que olvidar que formatos de formatos, pero es una de las plataformas de baile más importantes a nivel mundial, en lo que requiere espectáculo, ¿verdad? Y pues bueno, y tener una porteña dentro del elenco de bailarines, de dancing, o sea, wow. Es increíble, en serio, ellos, bueno, el formato es demasiado grande, entonces con solo llegar y puf, hasta que se pone así como el montón de cámaras, luces, todo, y todo encima de uno, y yo, ay, quiero como paniquear, dice uno, ¿verdad? Voy a paniquear en el momento, pero respirar y ya es el momento, y son, son toda una semana de ensayos súper duros, ¿verdad? Para solo llegar y unos segundos a veces. Treinta minutos, no, no, treinta minutos no, si acaso es como minuto y medio. Sí, y los bailarines extras a veces es que no salen en toda la correa, a veces son como salir y entrar y tener que ir a San José, ¿verdad? Todos los días ensayar para a veces salir, bailar y salir, y ya entrar y salir, y yo, pero eso es lo que uno quería, ¿verdad? Entonces, y sacrificios que siempre he tenido que hacer para llegar a donde estoy. Y lo importante es que todo eso se mantiene en tu currículum, como te decía, y todo eso te hace, digamos, fortalece tu carta de presentación a nivel profesional. Estef, ¿tenés mucho pegue con los niños? Muchísimo. Que creo que yo no quiero tener heridos. Ya te iba a preguntar, la pregunta de rigor, ¿para cuándo vienen los niños, José? ¿Para cuándo vienen? No, creo que ella está, no está escuchando, no está escuchando, qué dicha. Yo creo que ese es el que no escucha también. Ah, ok, qué dicha. Ay, patrino. ¿Cómo ha sido, Estef, ese giro? Porque le diste un vuelco a tu vida, o sea, ya te convertiste en una mujer casada. Sí, los papás me molestan mucho, los de la academia, ahora solo me dicen señora. De hecho, yo le iba a decir doña, pero... Ay, no. Vieras que más bien no fue tanto el giro, siento yo, bueno, llevaba muchos años con José, ya ocho años con él. Y nada más nos faltaba que ya vivir juntas. Casarte, nada más. Llegamos a la etapa, bueno, el año pasado en que ya empecé a trabajar, él también, ¿verdad? Y eso es que vos llegas a tu casa y querés llegar a acostarte, a dormir y saber de que, amor, vas a venir a marcar. Y que era marcar en una mecedora afuera de mi casa, ¿verdad? Porque mi mamá, ocho años igual, no me dejaba que entrara a que el cuarto Dios guarde, ¿verdad? Ni acostarse en ningún lado. Y entonces de llegar y acosarse en la mecedora y eso, ya era como también como tedioso. Y ya llegamos al punto que dijimos, sí, ya los dos estamos creciendo profesionalmente, ¿verdad? Y también ya estábamos más adultos. Y dijimos, como no, empecemos a formar nuestro imperio también juntos, porque cada uno estaba formando lo suyo y queríamos como crecer juntos. Entonces dijimos, no, oye, al agua, ¿verdad? Y ya tengo siete meses de estar casada. Siete meses de casada, Stephanie. Ya viví sola, te independizaste de tus papás, literal, bueno, físicamente. Físicamente, físicamente. Nada más porque qué difícil. Ahí es donde uno empieza a valorar, ¿verdad? Que uno dice, ay, que uno nada más llegaba cansado y que la comida, tome mi amor, aquí está la comidita, ¿verdad? Yo, mami, tengo hambre. Pero sí, no, no, es muy bonito. José siempre me ha apoyado muchísimo, siempre también. Es que yo tengo como todo, ¿verdad? Mi mamá, mi hermana, mi papá, José. Siempre ellos me han apoyado un montón. Entonces, y volvemos a lo mismo. No es que ni me casé y que ya hay la señora, ¿verdad? No, oye, yo me voy a trabajar a la academia. Cuando vuelvo, que él me está ayudando. Que si él se fue, ya yo llego. Entonces, somos como un equipo. Entonces, sí, ha sido muy bonito. Qué bonito, de verdad, qué bonito verte. En serio. O sea, cuando te conocí, todavía estabas tan chiquilla. Bueno, sigue siendo una chiquilla. Pero es que ahora reflejas, de verdad, o sea, reflejas una madurez diferente. Sí. Y se te ve en el rostro. Arrugas, ya. No, no hablemos de eso. Esteban, acuérdense que estamos en el aire y no hablemos de eso. Pero en realidad se te ve más plena. Esa es la palabra. Por eso es que tal vez se te ve esa madurez, se te ve más plena, con mucha más seguridad. ¿Verdad? O sea, es increíble. O sea, bueno, las que te conocimos antes, verte ahora, en realidad es un giro bastante lindo, de verdad, verte. Y ¿sabes qué es lo que más me gusta de esto? Que conforme vos vas creciendo, conforme vos vas evolucionando en tu vida como persona, como profesional, todo eso se va a ver reflejado en tu academia. Y eso también es súper importante al nivel, o sea, cuando uno emprende, que conforme vos vayas creciendo, tu negocio también vaya creciendo. ¿Vieras que ha sido muy bonito? Hace poquito una mamá me mandó un mensaje y hasta que yo dije, ay, yo estaba súper atareada y que me llegara ese mensaje en esos momentos, yo dije, fue un alivio. Este, no es nada fácil, ¿verdad? Estudiar, trabajar, tener el propio negocio de uno y ser esposa. Claro. Es muy difícil. Entonces, yo ando de un lado a otro, digamos, ahorita acabo de salir y ya tiene que venir aquí, ahora tengo que volver allá. Entonces, ando como aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Y sí ha sido bastante difícil en esa parte, cansado. Me da mucha ansiedad, mucho estrés siempre, pero siempre trato como de mantener la cara de felicidad de que no estoy destrozada, ¿verdad? Estoy firme. Pero sí ha sido bastante difícil y que me llegaran esos mensajes como, ay, teacher, estoy muy orgullosa de tener a Mari en la academia porque de verla a usted, que usted está estudiando, que está trabajando y llega de un solo a dar clases y a veces yo tengo como espacios y digo, mami, quédate aquí un toque, voy a ir, tal vez llegue otro profesor, yo voy a ir a poner algo de comer a la casa o a ver, cajose un momento, ¿verdad? Y ya eso es volver, entonces la mamá me dice, eso me llena de saber de que Mari Paz está viendo a una mujer fuerte y que ella puede surgir igual. Entonces, sí, es bastante llenador, muy pleno. Exactamente. Les dije desde el principio que esta mujer era increíble. De verdad, por eso y por muchas cosas más es que ella siempre fue de mis favoritas. Y lo revelo después de casi cuatro o cinco años atrás. Ella siempre fue de mis favoritas. No se despegue, ya casi vamos a volver a... Para que usted tome nota de las redes sociales, los servicios, las clases, los horarios y todo si usted quiere recibir los servicios de Estefani Morales como profesora de baile en su academia en Esparza. Ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. Yo espero que usted ya tenga a mano o que vaya a empezar a tomar los print shop de toda la información que le vamos a dar. Ya conocimos a Estefani, ya ustedes conocen el currículum y conocen la calidad de persona que es Estefani Morales. Así que con toda seguridad usted va a llegar con toda la confianza a dejar a sus hijos para que estudien con Estef. Estef, ¿dónde te pueden contactar si quieren clases? Y además de eso, ¿cuáles son todas las clases y todos los servicios que pueden recibir en la academia? Bueno, estamos ubicados en Marañonal, el semáforo de Marañonal, 125 metros norte, como cogiendo para la clínica. Ahí nomasito estamos, estamos bien, se ve bastante, ahí está el cartel bien grande, ahí nos van a encontrar. Y bueno, mi número de teléfono es 8792 7046. Ahí es donde pueden pedir información y todo. Tenemos las redes sociales, que es el Facebook, que salimos como Next Step Dance Studio. También tenemos el Instagram, que casi siempre ahí ponemos como lo del día a día, como se puede subir muchas historias, ¿verdad? Ahí pasamos subiendo lo que vamos haciendo en las clases y todo. Igual salimos como Next Step-studio. Y bueno, tenemos bastantes cositas. Tenemos desde ballet, está el ballet, está el jazz funk. También tenemos acondicionamiento para bailarines, muy importante. Tenemos latino, que es salsa, bachata, todo eso. Tenemos latino, que es como para más solitos. Y tenemos el baile de salón, también. Que eso también está como más para adultos, que lo tenemos. Tenemos urbano. Tenemos para los niños, para las más pequeñitas de la casa, que le llamamos el grupo baby. A ellas le damos, como el principio del ballet, una pincelada y una pincelada de jazz. También le damos un poquito de acrobacias, todo lo que es flexibilidad, como para sacar eso de ellas. Y después tenemos pilates, ballet fit para las señoras. Tenemos zumba. Cada 15 días se está dando yoga también. Espero el otro año traer nuevas disciplinas. Como es, bueno, estamos viendo si metemos ya la parte de danza aérea, un poquito de telas, liras. Si se puede llegar a abrir pole dance, que me lo han pedido bastante. Y entonces abrir nuevas disciplinas también. Steph, antes de que nos vayamos, hablemos un poquito del espectáculo que nos espera el 3 y 4, ¿verdad? 3 y 4 de diciembre. 3 y 4 de diciembre, igual, para que toda la gente primero vaya apartando las fechas y para que se vayan creando la expectativa. ¿Qué podemos esperar de ese gran aniversario? Bueno, eso es súper emocionante. A mí siempre me emociona mucho los shows. Es muy cansado, pero me encanta. Ya este año le agarramos otro tema. Bueno, va a ser de Ralph el Demoledor. Ahí pueden empezar a ver las redes porque ya estamos subiendo como quiénes van a ser los personajes y todo eso. Va a ser el 3 y el 4 de diciembre aquí en la Casa de la Cultura de Punta Arenas. El viernes creo que va a ser a las 7. Todavía no estamos seguros con la hora. Y el sábado a las 6. Espero les guste mucho el espectáculo. Nos gusta mucho como crear esas partes de las películas. El año pasado fue de Willy Wonka. Fue el año pasado, perdón. El anterior. Fue de Willy Wonka. Fue increíble. Vieras que llegaban los niños a comprar. Niños que ni estaban en la academia. Nada más llegaban a comprar entradas porque ellos querían ir a ver a Willy Wonka. Entonces, crear todos esos personajes y todo fue muy bonito. Esperamos volver con esa expectativa. Una expectativa más grande, ojalá. Aquí es la primera vez que venimos a hacer un show acá. Y sí, el 3 y el 4 de diciembre. Espero nos acompañen. Así que ya saben, para que vayan desde ya anotando en sus agendas 3, 4 de diciembre. Y desde ya, bueno, igual para que se pongan en contacto con Estefan. Igual que sigan las redes sociales. Acuérdense que eso es requisito indispensable para toda la comunidad de Distrito Emprendedor. No pasen solamente a ver, sino que pasen y dan el like de una vez. A seguir de un solo. Exacto, ese es el requisito indispensable. Y sobre todo, importantísimo, porque ahí se van a ir dando cuenta, ¿verdad?, de no solamente los diferentes servicios que brindas, sino también sobre este espectáculo, ¿verdad? Para que vayan creando esa expectativa. Sí, también para el otro año, Patri. Tenemos en enero lo que son talleres de verano. Vamos a abrir todo lo que es teatro musical, un poco de, bueno, teatro musical llevamos. Queremos meter también como la parte ya de arte, como pintura, un poquito de maquillaje. Queremos empezar a llevar lo que la gente también nos ha pedido. Mucha gente nos ha pedido varias cositas, entonces queremos y chinearlos un poquito con todo eso. No lo de siempre, sino llevar cosas nuevas. Y bastante, queremos llevar charlas también un poquito de la parte del cuerpo, porque todo bailarín tiene que saber todo lo del cuerpo. Muy importante, nutrición. Queremos llevar charlas de todo eso. Entonces, nada más nos siguen por ahí para que se empiecen a dar cuenta de todo lo que les traemos. Igual, si hay algún profesional por ahí que tal vez quiera. Sí, que también quiera, porque a veces, bueno, muchas veces alquilo los espacios que me llaman como, ¿me alquilas el espacio para tal cosa, verdad?, una charla, que quieren ir a un taller de pintura, lo que sea, son bienvenidos. Siempre les damos los espacios para que trabajen ahí. Ah, bueno, ¿eh? Entonces, aquí el tema es ayudarnos todos y fortalecer esos enlaces, esos encadenamientos comerciales que le llamamos. Repitamos el número de teléfono. Steph, ¿dónde te pueden entonces encontrar? Número de teléfono y redes sociales para que la gente lo tenga bien claro. Entonces, mi número de teléfono es 8792-7046. Estamos en Facebook como Next Step Dance Studio. En Instagram como Next Step Guión Bajo Studio. Y la dirección en Marañonal, 125 metros norte de la primera entrada, ahí nomasito. ¿Y quién quita un quite? Porque por televisión por cable nos ven desde Quepos hasta Casa Punta Arenas. Y también por ahí nos han reportado en Guapiles. Entonces, a la larga, vamos a ver a Stephanie muy pronto en una segunda academia. Sería un sueño. Dino, ahorita que estamos en el aire, ¿verdad? Los invito, si en verdad personas de Quepos, de donde sean, quieren que vaya a darles un taller, lo que sea, estoy dispuesta a ir a repartir un poquito de nuestro pedacito de hogar, a ir a repartirlo a otro lugar, llegar un día y hacer toda una convención ahí en el lugar donde estemos, donde quieran llamarnos, nada más me pego una llamadita y con mucho gusto los voy a atender. Y se van a, de verdad, van a llevar a una mujer extraordinaria, una gran bailarina. Hemos hecho un recorrido por toda su, bueno, por un poquito de su trayectoria, porque no hablamos de su parte de folclor, de sus representaciones internacionales, en fin. Es muchísimo, de verdad que Stephanie, desde su parte profesional es muy completa y como ser humano es todavía aún doblemente más completa. Es más, yo no sé ni cómo le alcanza todo lo que es ella en este cuerpecito, porque ella de verdad que es impresionante. En serio, si pueden hacerlo, ya saben, entonces, Steph, muchísimas gracias, de verdad, por haber venido a compartir con nosotros. Sé lo difícil que fue venir desde tu trabajo, salir corriendo, venir y de verdad que yo eso te lo agradezco muchísimo. Y te dejo tal vez unos 30 segundos para que te puedas despedir de la gente. Te están viendo todos tus alumnos y tus futuros alumnos también para que te puedas despedir. En serio, muchísimas gracias a usted, porque siempre la he visto como una gran amiga, siempre que me, cuando veo Patri, yo, ay, es algo ahí muy importante. Con algo vienes con ella. No, a veces hasta vendo unas empanaditas, verdad, y yo, Patri, empanaditas. Lo que sea, siempre me ha llamado para cosas increíbles, yo te lo agradezco. Sos un ser humano increíble y espero que sigas siempre con esto, porque nos traes una gran ayuda a nosotros, los emprendedores. Muchísimas gracias a Distrito Emprendedores por hacer estos espacios, son increíbles. Y bueno, les mando un saludote a todos los que me están viendo, a todos mis alumnos, desde la academia hasta el kinder, a todos los que quieran venir y ser parte de Next Step. Son bienvenidos, en serio, muchísimas gracias. Sigan cumpliendo sus sueños, no se rindan nunca, porque si la vida es muy linda y sé que a veces hay cosas difíciles, a veces me preguntan como, ¿cuá has sido tus cosas malas de la vida? Y yo como, no sé, la verdad, ¿por qué decís eso? Es que sinceramente, no sé, yo siento que todo lo malo me ha traído cosas muy buenas, entonces nunca darse por merecido, siempre la cabeza en alto y seguir luchando. Y creo que nos vamos a ver muy pronto, Estef. Ay, qué bueno. Tengo la fe en Dios de que sí. Muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es un, de verdad es un honor, es un halago, de verdad poder traerles hasta sus casas estas historias que tal vez muchísimas veces no las conocemos o tal vez las vemos de largo, pero en realidad no conocemos cuál es la realidad detrás de cada uno de esos negocios que nosotros vemos en nuestras comunidades. Muchas veces, muchas veces ahí en la cuadra del barrio o tal vez escuchamos por redes sociales, pero no tenemos ni la menor idea de todo lo que hay detrás de eso. Distrito Emprendedor es una ventana para que usted como emprendedor pueda dar a conocer no solamente su crecimiento personal, sino también su negocio, sus servicios. Y de verdad que para nosotros en esta plataforma y para toda la producción de Radio Puerto TV es un honor poder generar estos espacios para conocer a personas tan increíbles como Estefany Morales Cortés. De verdad que queremos agradecerles muchísimo por habernos acompañado en este programa de Distrito Emprendedor. Recuerde que nos va a ver por las plataformas de Radio Puerto TV y por la plataforma de Distrito Emprendedor en Facebook, además del canal de YouTube. Recuerde que todos los martes a las 5 de la tarde también puede ver los programas de Distrito Emprendedor en el canal 8 Análogo y canal 15 Digital de Cabletica. Así que súper invitados para que nos pueda acompañar en cada una de las historias que les traemos a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un viernes más, un martes más y nosotros nos vemos en un próximo programa de Distrito Emprendedor. Chao, que pasen un excelente fin de semana. ¡Gracias por ver el video!